Hola que tal amigos de Todo Dar, bienvenidos sean de nueva cuenta a su segmento de la moda lo que te acomoda. En esta semana que ya es la última semana del mes de septiembre, continuamos con los casos de los chicos de Nace Una Voz. En este caso vamos a trabajar con Jessy Red Gallardo, una chica que es cantante, muy joven de apenas 21 años, que ella está buscando actualizar su look, pero su look del diario. Ella quiere vestirse correctamente para las diferentes actividades que tiene durante el día, como ir al cine con sus amigas, tomarse un café con su novio, o no sé, simplemente ir al mall de compras. Vamos a ver qué es lo que nos depara este caso. Hola que tal, mi nombre es Jessy Red Gallardo y soy cantante. Me gustaría cambiar mi estilo, me gusta mucho, pero sí me gustaría ir más de acuerdo a mis actividades diarias, como salir a patinar, salir con mis amigas al café, de cóctel, o que no sea muy, muy el estilo artístico, para no todos los días apantagar, sí me gustaría hacer un cambio de imagen. No se pierdan la siguiente emisión de La Moda lo que te acomoda el próximo miércoles, porque le vamos a presentar a Jessy Red cuatro opciones muy interesantes para que ella pueda conjugarlas y así verse un poco más vanguardista en su vida diaria. La Moda lo que te acomoda el próximo miércoles, Bienvenidos sean de nueva cuenta a La Moda lo que te acomoda, como pudimos ver el lunes pasado, Jessy Red Gallardo es una chica que quiere actual usar su look, pero es su look del día al día. Así que es por eso que el día de hoy le vamos a mostrar cuatro opciones muy interesantes para que ella las pueda conjugar y así armarse looks muy frescos y juveniles que la van a hacer lucir mejor de lo que ya luce. Bueno, pues ahora estamos ya con las cuatro opciones que tenemos preparadas para Jessy Red. Para empezar, como te puedes dar cuenta, tenemos un pantalón estampado, porque lo estampado todavía sigue muy en boga durante este 2014. Tenemos unas zapatillas casi tipo estileto, como la puedes ver, terminaciones en punta, lo cual te hace ver muy elegante. Aquí tenemos una blusa, como puedes ver, una blusa de tela muy delgada, con unos accesorios pues que van a hacer que luzca muy coqueto el atuendo. Ya ves que estamos en otoño, pero un atuendo como este todavía es fresco y sin embargo se ve muy formal. Jessy Red, en la segunda opción, como puedes ver, continuamos con el estampado, solo que en esta ocasión lo tenemos en la parte de la blusa. Como puedes ver, tenemos unos leggings para ti. Principalmente leggings a ti te favorece porque eres muy delgada. A veces tenemos la creencia de que porque tenemos las piernas delgadas no debemos usar pantalones skinny jeans o leggings. Sin embargo, eso es lo que hace resaltar nuestra figura, porque cuando somos delgados y utilizamos ropa muy holgada, nos vemos más delgados. En cambio, si acentuamos nuestra delgadez, marcamos nuestros atributos. Si tienes unas piernas delgadas, pero torneadas con unos leggings, se van a ver bien fabulosas. En la tercera opción, Jessy Red, tenemos algo un poco arriesgado. Tenemos una falda que, como puedes ver, es muy corta y muy holgada, con una tela demasiado delgada. Sin embargo, déjeme decirte que esto continúa muy en boga. Estuvo muy en boga durante todo el verano del 2014 y hoy, que es otoño, todavía continúa vigente. Como puedes ver, cuando enseñas demasiado tus piernas, es muy importante que siempre trates de cubrir la parte de arriba. ¿Para qué? Pues para que no te veas demasiado provocativa y no caigas en la delgada línea de lo vulgar. ¿Ok? Y de nueva cuenta, tenemos aquí lo que es la zapatilla, que como es de tacón ancho, es muy cómoda y te sirve para ir al mall o no sé, cualquier otra actividad que tengas que no sea completamente formal. En la cuarta opción, Jessy Red, tenemos una blusa blanca de satín, como la puedes ver, que tú por ser delgada puedes utilizar esta tela, porque el satín más que nada te genera volumen. Entonces, el satín, para ti que eres delgada, te queda de maravilla. Como ya estamos entrando al otoño, pues te tenemos la opción de un puetercito que es ligero, el cual no te va a causar mucho calor, pero que sin embargo va a ser coqueta esta prenda. También tenemos una bolsa grande, que hoy en día los bolsos grandes es lo que se está utilizando, sobre todo para esta temporada de otoño. Por último, de nueva cuenta, volvemos a la opción de los leggings para ti. Como te digo, te favorecen demasiado. En este caso, es un azul rey y yo creo que también el color te favorece por tu tono de piel. La opción 3 me gustó mucho porque se me hace una opción atrevida, coqueta, pero discreta a la vez y sí está mucho a la moda ahorita. Y después de esta asesoría, es momento de que nuestra chica escoja por sí misma completamente sola un look para ver si ella va a aplicar todo lo que le hemos aconsejado. Vamos a ver cómo es que luce el día de hoy, Yacira El Callardo. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un segmento más de la moda lo que te acomoda. Soy Alante Razos y a continuación haremos un cambio de look a Yesiret. Ella es una chica joven, así que vamos a hacer que se vea un poco más fresca. Hola Yacira, bienvenida. Gracias. Vamos a hacer contigo que luzca más largo tu cabello. ¿Qué te parece? Muy bien. Comencemos. Listo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!